Estamos de regreso, 14 minutos para las 8 de la mañana y nos vamos a trasladar hacia el departamento de Quiché. Ahí tenemos lo que las fuerzas de seguridad han conseguido esta mañana, capturar a supuestos saqueadores. Esto dentro de la escuela Cucabaj en Quiché, ya estos saqueadores, ahí tienen ustedes justamente lo que les incautó, ingresaron a esta escuela para tratar de robar todo a su paso. Por cierto, otros 5 cómplices lograron escapar de la Policía Nacional Civil después de una intensa persecución que se llevó a cabo hace unos minutos nada más allá en el departamento de Quiché. Estas dos personas que ustedes ven en pantalla sí han sido capturadas dentro de la escuela Cucabaj cuando pretendían robar todo lo que encontraban a su paso. La Policía Nacional Civil logra aprender a estos dos sujetos, sin embargo, 5 más, 5 cómplices han logrado escapar. Estaremos atentos porque la Policía Nacional Civil ha montado un operativo en este lugar para tratar de dar con estos responsables, con estos saqueadores, repetimos, esto se reporta en el departamento de Quiché.